Hola, vamos a proceder a la instalación de un Windows 10. Para ello hemos creado una máquina virtual con VirtualBox. Y os voy a poner como la he creado. Voy a eliminarla para poder empezar de cero. Entonces, he dado una nueva máquina virtual. He puesto un nombre, Windows 10, instalación 1, que va a ser con dos particiones. Este tipo Windows, instalación Windows 10. Le voy a poner 4 GB de RAM. Tengo máquina. Creo un disco virtual de tipo VDI, nativo de VirtualBox. Y lo quiero reservar dinámicamente. Le voy a asignar 50 GB, es demasiado. Para la instalación, 25 más o menos. Voy a pisar en configuración. Hasta aquí voy a dejar tal cual. En sistema voy a quitarle el disquete. Procesador en principio, que vale 2, si me deja. Tap ahí. Esto lo dejo tal cual. Pantalla está correcta. No voy a utilizar nada de esto. Almacenamiento. Fijaos que aquí tengo el disco duro. Y aquí el CD. Entonces lo que voy a hacer es insertarlo. Entonces pincho aquí. Ya lo tengo puesto. Lo que tenéis que hacer sería seleccionarlo. Y buscarlo tenéis en la ISO. El sistema operativo que queréis instalar. Aquí veis que tengo diversas versiones de Linux, Max, etc. Bueno, voy a coger la de Windows 10, que ya tenía cogida de antes. En audio lo dejo tal cual. En red le voy a poner de tipo puente, como si fuera un ordenador distinto completamente. Tengo habilitada la tarjeta de red. Fijaros que podría ponerle hasta cuadro tarjetas de red. ¿Vale? Puerta y salida nada. USB nada. Carpetas compartidas en principio nada. Y todo igual. Bueno, pues vamos allá. Le voy a aceptar. Y ahora he metido el CD. Arranco la máquina virtual. Está arrancando la máquina. Y debería iniciarse la instalación de Windows 10. Cerrar. Lo importante es el paso en el que hago las particiones. ¿Vale? Es lo que me interesa. El resto más o menos es casi todo el siguiente. Bueno, voy a ir parando. Bueno, fijaros que voy a seguir. Entonces aquí me pregunta el idioma, etc. En principio del día siguiente. Digo instalar ahora. Y aquí indica que se está iniciando el programa. Voy a ir parando. Bueno, aquí pone activar Windows. Le voy a decir que más adelante. Aquí me dice qué versión quiero instalar. En principio voy a instalar la de Windows 10 Pro. Le voy a ir a siguiente. Fijaros que aquí tengo la versión de 64 bits. Aquí aceptar las condiciones de licencia. Los acepto. Y lo que voy a hacer aquí es personalizar. Y esto es lo importante, ¿vale? Claro, si tengo un disco euro vacío de 50 gigas. Aquí veis que puedo actualizar, eliminar, extender, formatear. Entonces lo que voy a hacer es crear particiones aquí. Entonces voy a dar a una nueva partición. Me va a preguntar de cuánto la quiero la partición. Entonces imaginaros, es un ejemplo, ¿eh? Que la quiero hacer de 15.000 megas. Más o menos unos 15 gigas. No exacto, ¿eh? Y aplico. Entonces me pregunta. Digo que sí. Y ya me ha creado esa partición. Fijaros que aquí os decía que el propio Windows crea una partición para funcionar correctamente. Que sería esto de aquí, ¿vale? Reservo para el sistema. Y yo tengo una parte todavía sin asignar, ¿lo veis? Entonces lo puedo hacer posteriormente, pero lo voy a hacer directamente aquí. Entonces sobre esta parte sin asignar, voy a dar a nuevo. Voy a dar el resto del espacio. Y aplico. Entonces si os dais cuenta, tendría aquí, ahora mismo. A ver. Dos particiones. Esta y esta, que les he creado yo. Una va a ser para sistema, que va a ser esta principal, donde va a estar el Windows 10. Y esta va a ser para datos. Y esta me ha creado directamente el propio sistema. Entonces ahora yo voy a decir en qué partición quiero instalar, que en principio sería aquí. Bueno, me dice que tiene que haber sido mayor, porque te recomienda 18 GB, ¿vale? Entonces, fijaros, me va a servir. Voy a eliminarlo. Lo elimino. Lo elimino. Y lo que voy a hacer es asignarle 20 GB. Entonces, he borrado todo esto de nuevo. Pincho, y a nuevo. Voy a darle 20 GB. Más o menos, realmente no sería así. Voy a darle un poco más. Por no hacer la operación. Ir más rápido. Y solo que falta por particionar, le creo el resto. Ya me dejaría, ¿vale? Entonces, yo voy a estar sobre esta partición. ¿Lo veis? Claro, es que aquí me dice... Vale. Ahí está. Le doy a siguiente. Y ya me enfriaría la cargada de los ficheros. ¿Vale? Voy a dejar el trabajo un poco. Y ahora seguimos. Lo que hicimos. 새. Gracias.